Llaman a boicot del Super Bowl. Amy Schumer se unió a la protesta contra el evento. Resulta que la actriz afirmó que no aceptará ninguna pauta comercial y pidió a Maroon 5 cancelar su presentación en el medio tiempo como lo hizo Rihanna. En Instagram, Schumer pidió a los jugadores blancos que se arrodillen junto a sus hermanos de color en apoyo a Colin Kaepernick. Amy es conocida por su activismo y hace tres semanas fue detenida en una manifestación. Imagínense que se llamaba Red Cabana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.